A partir de la próxima semana el Congreso trabajará a marcha forzada. El gobierno envió varios mensajes de urgencia para asegurar la aprobación de varias de sus iniciativas, entre ellas, claro, la ley de financiamiento y las que buscan además luchar contra la corrupción. El gobierno nacional envió hoy cinco mensajes de urgencia al Congreso de la República para garantizar que antes del 16 de diciembre estén aprobadas varias de sus iniciativas. Quedan con mensaje de urgencia la rendición de cuentas de altos funcionarios, el que obliga a hacer pública la declaración de renta, el que inhabilita a condenados por corrupción para contratar con el Estado la ley de financiamiento y la prórroga de la ley de orden público, parte importante para un diálogo con el ELN. Es el marco para una posible negociación con el ELN. Es decir, el gobierno puso a correr al Congreso. Prácticamente todas las comisiones del Congreso tienen proyectos de ley que son prioritarios para el gobierno. Entre esas prioridades está la reforma a la justicia aprobada anoche en segundo debate, pero sin la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Estaba triste porque se había caído una de las banderas de la reforma a la justicia, que era la transformación del Consejo Superior de la Judicatura, pero hoy siguió avanzando. En el tercer debate de la reforma a la justicia, el gobierno insistirá en acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. ¡Gracias!